Pienso que un sueño paracido no volverá más que me pintaba las manos y la cara de azul y de provisa del viento rápida me dejó y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 de luz, de pinto, de luz, feliz de estar en la luz y volando, volando feliz no me encuentro más o más o menos que el sol y me salve en el mundo tan lejos de cuando me vi una música dulce tocaba solo para mí Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 de luz, de pinto, de luz, feliz de estar en la luz Pienso que un sueño parecido no volverá más y me pintaba la mano y la cara de azul y de provisa del viento rápida me llevó y me salir a volar en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 de luz, de pinto, de luz, feliz de estar en la luz Volaré, oh oh oh, cantaré, oh 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 de luz, de pinto, de luz, feliz de estar en la luz Volaré, oh oh oh, cantaré, oh 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 Volaré, oh oh oh, cantaré, oh oh, cantaré, oh 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 De hecho, por sueño parecido no volverá más y me pintaba la mano y la cara de azul y de provisa del viento rápida me llevó y me iré a volar en el cielo infinito Volaré, oh oh oh, cantaré, oh 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 de luz, de pinto, de luz, feliz de estar en la luz de luz, de pinto, de luz, feliz de estar en la luz de luz, de pinto, de luz, feliz de estar en la luz de luz, de pinto, de luz, feliz de estar en la luz de luz, de pinto, de luz, feliz de estar en la luz de luz, de pinto, de luz, feliz de estar en la luz de luz, de pinto, de luz, feliz de estar en la luz Gracias.